Antonio, ¿qué ha pasado aquí esta mañana? Pues mire usted que resulta que vivimos en esta casa hace dos años, mire usted, estamos empadronados, mire usted, y resulta que han venido esta mañana, mire usted, la policía y de los jurgados, mire usted, como si fuéramos delincuentes, mire usted, no nos ha dado una razón, mire usted. ¿Cómo era tu casa antes de que pasara? Pues mire usted, mi casa por lo menos se podía vivir, mire usted, por lo menos, mire usted, era una casa que se podía vivir, mire usted, teníamos nuestros cacharritos, ¿me entiende? Teníamos nuestras camas, mire usted, teníamos todo colocado honradamente, mire usted, y ahora mire usted cómo está todo esto, destrozado, mire usted, también tenía ahí un pájaro, mire usted, y del susto se ha muerto.